50 años al servicio de los leoneses, 50 años apostando por la medicina de calidad. Kilómetros y kilómetros en sus patas, un sinfín de aventuras recorriendo España que le han dado para contar su propia historia. El perro aventurero más famoso del país se convierte ahora en protagonista de un cómic y ha hecho parada en Leónoticias en su segunda vuelta a España, donde su compañero Pablo Muñoz ha visto mucha solidaridad y concienciación. Hemos visto también muchos lugares que se están abriendo a las familias con perros educados. Ahí está el gran ejemplo que yo siempre digo que es San Isidoro de León, la Catedral del Románico, que puedas entrar a verla con tu perro, pues es un auténtico lujo y sitúa a León a la altura de Barcelona, por ejemplo, con su casa Batlló o de otras ciudades muy turísticas como San Sebastián, donde el Monte Higueldo, para subir al monte hasta ahí un billete, para subir en el funicular. Sin embargo, en la capital leonesa falta mucho por recorrer para convertirse en una ciudad dog-friendly, ya que los hosteleros carecen de información sobre la posibilidad de admitir perros en sus negocios y espacios como los autobuses urbanos no permiten la entrada de mascotas. Y cuando llegas a León te das cuenta que no hay hoteles en el centro de la ciudad que acepten mascotas. Esto sitúa a León en una posición de desventaja con respecto a ciudades de su entorno como Burgos o Salamanca, por mencionar dos, que sí que tienen muchos hoteles muy buenos que aceptan mascota. Con el cómic de las aventuras de Piper se pretende sensibilizar a la sociedad de que todavía hoy España está a la cabeza de la Unión Europea en abandono de cánidos. Por ello, se insiste en que un perro no es un capricho, que es un miembro más de la familia y necesita sus cuidados. Pues yo lo que les diría es que hay que pensar muy bien si se tienen las condiciones, si se tiene el espacio, el tiempo, si esa familia se puede volcar con él y si la respuesta es que hay dudas, lo mejor es no tener un perro y en ese sentido pues regalar a los niños, más bien un cómic como es el de Piper. El libro convierte a Piper en un perro detective que tiene que investigar un caso y viajando a través del país dará a conocer todo lo que se puede aprender sobre el trato a los peludos, como la recogida de heces o la necesidad de abrir espacios de ocio y turismo para el 40% de las familias que ya cuentan con una mascota entre sus miembros. Me gustaría que dejara un pozo de responsabilidad, por un lado a todo el mundo, hacia los animales, hacia un perro, que sepamos que un perro no es un capricho, que un perro es uno más de la familia y por otro lado el abrir la mente de las personas y que entiendan lo que ya es una realidad en tantas ciudades aquí en España y también en países como Alemania, Italia o Francia, que un perro educado puede estar prácticamente en cualquier sitio. El popular perro ha regresado estos días a León y recorrerá el Bierzo para descubrir nuevas paradas como la herrería de Compludo o bodegas que admiten a cánidos en sus catas. De momento Piper ya ha dejado su huella en León y Noticias y su redacción ya se ha sumado a la moda dog friendly y deja abiertas las puertas para todo tipo de mascotas. ¡Gracias!